Hablemos de los encuentras en YouTube y Spotify presenta Estudio 6 Hoy en Estudio 6, Pim Bam Boom En buenos y malos tiempos, la gente trata de encontrar la diversión y así poder distraerse de sus problemas Y pese a las limitaciones materiales de entonces, los chilenos de mediados del siglo XX no eran la excepción Ya fuera en torno al radioteatro, que era cita obligada a los hogares O riéndose de la actividad política a través del legendario Topace Se encontraban formas de poder entretenerse con lo que había disponible Y también existía actividad nocturna, aunque más que nada sostenida en espectáculos musicales O en boates y cabarets, sin tanto refinamiento ni coordinación Esto, hasta que en 1953, sucede un hecho que dará impulso y brillo a la llamada Bohemia Santillín El músico uruguayo Buddy Day, que conocía el ambiente nocturno local Y había tenido experiencias en espectáculos en Buenos Aires y en Europa Decide tomar un local, que había sido una sucursal bancaria Pero que por su ubicación en la transitada calle Huérfanos, que en esa época no era peatonal Tenía potencial para ser un espacio atractivo Nacía así el teatro ópera, y en su interior la compañía Bimbabú Al estilo de los espectáculos de revistas argentinos, y que debutaba en sociedad en enero de 1953 con el espectáculo Que churros con bikini, con el astro del cine chileno Eugenio Retes como rostro central Y sumando a lo más granado del espectáculo local para la preparación de los guiones Entre ellos a Eduardo de Calixto y al Premio Nacional de Arte Rafael Frontaura Si bien en su momento generó escándalo porque se consideraba un espectáculo subido de tono Pronto empezó a ocupar un sitial de honor en la noche santillina De partida, por el profesionalismo a la hora de organizar las temporadas Ya que cada 45 días se renovaba el repertorio También por la variedad de espectáculos musicales que se incluían en el show Por ejemplo, en cada septiembre se incluía un número folclórico de alto nivel Y porque sumaron como elenco estable a algunos de los mejores cómicos de Chile Partiendo por el rey del humor de esos años El legendario Manolo González También distintas bellezas locales se pusieron plumas y lentejuelas Para lucirse en el escenario del ópera durante sus décadas de espectáculo como parte de la compañía Wendy, Rosita Salaberry, Maggi Ley y la sempiterna Patti Cofre Y la más importante de todas La reina de la noche santillina y máxima estrella del Bim Bam Boom Pitica Wig Ya para la década de 1960 Era tal la fama del Bim Bam Boom Que actrices de formación teatral Como Peggy Cordero e incluso estrellas del extranjero Empezaron a lucirse también en el escenario de la compañía Nelly Dalovato, Cocinel, Ambar La Fox o Moria Kazan Viajaron en su momento a nuestro país Tan alejado de todo y de todos Específicamente para ser las figuras invitadas de honor en las brillantes noches de la revista Incluso en esos años se dieron el lujo de incluir muestras rupturistas Como la presentación con toda pompa del Blue Ballet Un afamado show revisteril de transformistas en el escenario del ópera Ese tipo de lujos se daban porque ya a esas alturas el Bim Bam Boom reinaba Mientras una serie de otros espectáculos de diversa calidad surgían Imitándolos pero no igualándolos Cuando llega 1970 Todo parece consolidado para la revista Shows a tablero vuelto Una indiscutible fama de calidad en cada espectáculo Pero los problemas estaban a la vuelta de la esquina Ya durante los 60 La llegada y la masificación de la televisión Había afectado la fluencia de público Y claro Pasaba que para la gente Había surgido una nueva distracción Sin tener que pagar entrada ni salir de casa Simplemente comprando un aparato Pero el Bim Bam Boom Había sido capaz Con ciertas dificultades De sortear esa complejidad La situación política y económica En cambio Fue insuperable para la compañía La crisis social De comienzos de la década Significó restricciones prácticas Para el Bim Bam Boom Y tras el 11 de septiembre del 73 Llegó el golpe de grasa La implantación del toque de queda Que restringía la circulación de las personas Que estaban obligadas a encerrarse en sus casas Durante la noche Además de otras limitaciones Para los artistas Y tributarias Volvió imposible la situación Y así El teatro ópera Cerró sus puertas para siempre En 1978 Hoy en su sitio Hay un edificio Que conserva el nombre Pero es Tal como antes del Bim Bam Boom Una sucursal bancaria ¿Murió con ello la revista en Chile? No exactamente Puesto que le sobrevivieron Algunos de sus imitadoras Durante algunos años Claro que con espectáculos De menor calidad Que el legendario Bim Bam Boom Y a su vez La televisión Se encargaría En distintos momentos De retomar el brillo De sus años Con programas De bastante sabor Y otros de muy buena compañía Pero esos son otros Estores De exclusiones Bim Bam Boom Y además Estores Yition Gracias.